A ver, 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 os va a enseñar el loco a hacerlo, por favor, a ver una, dos y tres La 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 Hace un día, cuando el día duraba un minuto, perdidos por el bar Una pirra y unos canudos, vinieron a tocar Los ramones, fui papayos juntos, cinco gris en la mar Y al salir se ocurre a algunos, se debe formar un grupo Llega atrás, y a su noche todos van a callar Algunas piden muchos van hoyar Y no cambiamos ni un solo minuto, no se dio pa' mirar Ni pa' corrando, nadie ha visto un duro, cargarín de encargar Y siempre el problema es el burro, se usa alguno más Y algún otro se baja con el burro Furgoneta y el sal Y algún rato de pasar lo crudo La duele morre con otro muro Esperar, algún contrato y alguna canción Que acabo marco mis informaciones Y no cambiamos ni un solo minuto Disfrutar, nuestras ricas y nos animar Haciendo el carro sin pensar en nada Y no cambiamos ni un solo minuto Y al salir se re triunfar era un sueño Y busqué en el fondo del mar Tu sonrisa en una canción Sin inventar para conquistar con un beso Y buscan, no mantenimiento Y al final se acaba morando aquí para allá Buscando un sitio pa' poder tocar Y no cambiamos ni un solo minuto Disfrutar, de que el perrito no se animará Haciendo el cabrón sin pensar en nada Y no cambiamos ni un solo minuto